Hola amigos, acá un coro muy antiguo pero con una letra maravillosa en la voz de Cindy Barrera. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le abro él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le abro él me puede oír. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Estás aquí, Señor Estás aquí, Señor Estás aquí, te puedo sentir Siempre estás aquí Estás aquí, Señor Estás aquí, Señor Estás aquí, te puedo sentir Siempre estás aquí Siempre estás aquí Estás aquí, te puedo sentir Estás aquí, te puedo sentir Estás aquí, te puedo sentir